En su momento denunció fraude electoral, que en su momento denunció secuestro, falsedad material con las actas que hicieron ganar al magistrado Ehues. Entonces ella lo denuncia y lo hace con mucha soltura, con conocimiento de causa de todo lo que estaba sucediendo. Pero resulta que curiosamente ahora la señora se retrata de todo lo que ha dicho. Y en el video que se muestra retractándose se la ve visiblemente nerviosa. Ese video estoy haciéndole llegar al fiscal general del estado con una carta y con estos chats donde ella manifiesta que está atemorizada porque está siendo amenazada. Entonces nos preocupa a nosotros la integridad física de la señora porque es mujer, es mujer sola, es madre soltera. Es una persona ya que tiene su edad y está tremendamente sola. Y pido protección para ella, pido que la fiscalía le brinde la garantía necesaria que la señora necesita para no sentirse amedrentada ni atemorizada. Es por eso que como parlamentaria y también como mujer y también como madre estoy solicitándole al fiscal general del estado que le brinde todas las garantías para que esta señora pueda actuar mejor, con más soltura, con confianza.